Se han registrado largas filas de vehículos por la gente que ha optado por hacer una compra de gasolina, esto ante el temor de que se deje de vender. Señalaron algunas personas que llevaban hasta garrafas extras para poder tener una reserva. Demasiada gente, aunque supongo que ayer hubo más en la noche. ¿Compras de pánico? Sí, de nervios de saber que no va a haber gasolina. Conozco los motivos, pero prevención yo vengo porque me dijeron no va a haber y vengo a cargar. Desconozco los motivos por los que están haciendo esto. Ah, sí, nada más que yo no me di cuenta, hasta apenas hoy en la mañana. ¿Qué es que tengo? Una vecina. Una vecina. No, pues yo tengo que, este es mi carro de trabajo, sin él no comería. Traigo para llenar el tanque de este carro y aparte una garrafita que tengo por ahí adentro. Otros más, pese a tener ya gasolina en su tanque, optaron por volver a llenarlo y comprar otra reserva. Creo que este empano y el sol no está tan fuerte. Venirnos con gasolina esta, una reservita más, pues mi tanque ya lo traigo lleno, pero debido a que no sabemos hasta cuándo vaya a haber gasolina, pues me traigo unas garrafitas para llenarlas. Cabe señalar que esto mismo sucedía en otras gasolineras donde se pudo registrar largas filas y el mismo resultado. Las personas señalaban que mejor se compraba el combustible al temor a quedarse sin el mismo. En algunas gasolineras ya se estaba dejando de surtir, esto porque informaron se debía a que se había terminado el combustible por la gran cantidad de gente que había acudido a comprar el mismo. Hasta el momento no se ha informado de que se dejaría de vender la gasolina en la región por ninguna autoridad ni vendedores. Los únicos que lo hicieron fue por un desabasto y esperan a que las pipas volvieran a surtirlas. Para nuestra visión noticias informó Oscar Camacho.